¿Votos para que se lleve a cabo este proceso y por eso se sigue aferrando a esta silla? Yo creo que tus preguntas son importantísimas para quienes han seguido todo esto, Marjorie. Pero creo que hay un poquito que explicar un poco antes. Y es que el gobernador ha literalmente trancado el juego. El gobernador trancó el juego cuando le pidió la renuncia a Luis Gerardo Rivera Marín. Y aunque esto lo hemos explicado antes, para la gente que más ha estado el día a día, la Constitución de Puerto Rico establece un proceso. Ese proceso es, si renuncia el gobernador, muere el gobernador, quede incapacitado. El secretario de Estado es el que lo sustituye. Al secretario de Estado salir, entonces lo sustituye por ley. Lo que diga la ley. Y la ley en Puerto Rico de 1954, que creo que es la ley 754 si no me equivoco, dice que le corresponde a la Secretaría de Justicia. La Secretaría de Justicia es la archienemiga de Tomás Rivera Chatz, Juanda Vásquez. El gobernador le pidió la renuncia a Rivera Marín, aunque la participación de Rivera Marín es ínfima. En el chat que hemos leído hasta ahora, vamos. Precisamente para trancar el juego como está pasando. O sea, esto fue parte de la estrategia del gobernador. Por eso es que hoy yo decía que lo que iba a anunciar el gobernador era precisamente esto, que iba a renunciar a la candidatura, a la presidencia del partido y no a la gobernación. No es porque yo sea divino, es porque el gobernador precisamente trancó el juego cuando le pidió la salida a Rivera Marín y ahora él lo que está haciendo es, ¿usted va a residenciarme? Meta mano. En la Cámara, Marjorie, los votos están. Porque en la Cámara no hacen falta tantos PNPs. En el Senado hacen falta 15 PNPs. Y ese es el problema. Y en el Senado, como es la guerra con Tomás Rivera Chatz. Exactamente. Rivera Chatz tiene una alternativa aquí. Y yo creo que esta es la alternativa que en un mes pudiéramos ver corriendo. Y es tratar de alguna manera de enmendar el proyecto de ley. Me parece a mí que esto es lo que hay que hacer. La ley 7 y quitarle o incluso derogar la ley 7 del 1954. Y sacar el proceso y que entonces le corresponda a la Asamblea Legislativa nombrar el próximo gobernador y sacar al gobernador, aunque el gobernador no nombre un secretario de Estado. Si el gobernador acaba de decirle a Puerto Rico que él va a hacer su trabajo, el trabajo del gobernador, hoy, en este instante, es nombrado a un secretario de Estado. Ese es el trabajo del gobernador. Si de verdad le importa de verdad este asunto y la conmoción y las vidas y la paz y el sosiego en Puerto Rico, lo que tiene que hacer inmediatamente es dos cosas. Convocar la Asamblea Legislativa para la confirmación de un secretario o secretaria de Estado. Uno. Y la segunda es nombrar a los tres decanos de las escuelas de derecho para que se haga una investigación independiente de este asunto que nos quede bajo el Departamento de Justicia, que no tiene ninguna credibilidad, que de hecho dejó ir a los muchachos hasta fuera de Puerto Rico con los celulares y nunca los cogió. O sea, aquí estamos hablando de que Olga Castellón y la secretaria de Justicia de Wanda Vásquez, que son las que están a cargo de la investigación, son implicadas como parte de lo que dijo Raúl Maldonado. Parte de los hechos, que son los que redundan en lo que está pasando ahora, comienzan con precisamente la denuncia de que Wanda Vásquez es parte del esquema de corrupción, dijo Raúl Maldonado. Así que evidentemente, pueblo de Puerto Rico, este es el problema que el gobernador tiene que resolver él y solo él lo puede resolver. Pero Jay, también cabe destacar de quién puede ocupar esa silla cuando a quienes se le han hecho los acercamientos hasta el momento lo han rechazado según se ha sabido, ¿verdad? Y estamos hablando de que tiene que contar con el apoyo de la Federación de Alcaldes, ya lo dijo el alcalde. Eso no es verdad, eso dice él, pero eso no es verdad. O sea, digo, eso es lo que ellos quieren, ¿verdad? Pero, ¿legalmente hablando? Vamos a ver a uno de los alcaldes que está hablando ahora mismo también que está llegando a la justicia. ¿Cuál delito se le ha acusado hoy en día, hoy, al gobernador? Todo lo que lleva el proceso. Exacto, claro. ¿Qué dice la Constitución? Nosotros como país tenemos que entender que estamos reídos por la Constitución y esa debe ser la guía para atender situaciones como esta. Lo contrario sería destruir nuestra Constitución. Y hoy más que nunca necesitamos que no solamente los líderes políticos, sino los líderes de todo este país, llamen a la calma. Porque muchas veces lo que hemos visto es que hacen un llamado a la desesperación, al desasosiego, a una serie de situaciones que tiene el país sumergido, realmente. ¿Pero no crees que lo que dijo el gobernador hoy, o dar ese mensaje hoy a las casi seis de la tarde, estaría convocando a más gente para la manifestación activa de mañana? Bueno, la democracia nos da el derecho a protestar. Eso es un derecho que nos garantiza la Constitución. Pero también garantiza el derecho a que cada cuatro años se eligen los diferentes gobernantes. Y los términos son de cada cuatro años, excepto que un gobernador, en el caso de gobernante, incurra un delito grave o menos grave que signifique depravación. Si eso se incurre, si eso se concluye por parte del comité que creó el presidente de la Cámara, pues entonces seguirá el curso que establece la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución? Que entonces la Cámara hará las acusaciones pertinentes y el Senado evaluará. Yo creo que lo mínimo que nosotros debemos esperar es que concluya todo este proceso basado en nuestra Constitución. Lo contrario, pues entonces sería algo que laceraría los principios básicos que tenemos que tener nosotros de respeto y convivencia social. ¿Cree que se debe suspender el paro mañana? ¿Cómo? ¿Cree que se debe suspender el paro? No, no. Nuestra democracia le da el derecho a cada puertorriqueño y ciudadano americano a expresarse. Y los que mañana quieran ir al paro, tienen derecho a ir al paro. Yo, por ejemplo, en el municipio, el que quiera ir al paro, pues que vaya al paro y se le cargue por vacaciones. No lo va a penalizar. ¿Pero por qué? Si esto es parte del derecho que tenemos nosotros, la democracia, pero ese mismo derecho que nosotros proveemos o exigimos es el mismo derecho que tiene el que está a nuestro lado. Se llame gobernador, se llame senador, se llame alcalde, se llame representante. ¿Cuál entiende usted debe ser el tema primordial de esta reunión que se va a llevar a cabo? Pues yo no sé. El gobernador acá nos citó para esta reunión con anterioridad ya expresó el pueblo de Puerto Rico que estaba renunciando a la presidencia del partido y estaba renunciando su candidatura a la reelección. Así que esto despeja cualquier especulación que había que el gobernador se estaba afincando a su puesto de gobernador porque quería ser reelector. El sector económico está pidiendo que renuncie el gobernador porque está afectando la economía del país. Bueno, que... Esto es una situación tensa para... Bueno, entonces si mañana un sector pide la renuncia de la legislatura, pues la legislatura se tiene que ir. La carta magna nuestra establece... ¿No estamos hablando? La carta magna nuestra establece los procedimientos para atender situaciones como esta en una forma ordenada. Y yo creo que nosotros debemos seguir esa carta magna. Si el gobernador, este comité que creó el presidente de la Cámara establece que existen alguna información que conlleve delitos, pues se procederá con el proceso que ellos determinen y con el residenciamiento si ellos determinen qué le hace a hacer. Pero los fondos federales están siendo aguantados. Bueno, eso es lo que están hablando, que se está aguantando fondos federales. Ha hablado de tantas cosas, ¿sabes? Entonces, estamos cayendo como país, como en una histeria colectiva de tanta información todo el día, mucha información que podía ser verídica y mucha información que no es correcta. Ayer yo vi un video del alcalde de Utuado que lo quedaba la pena, porque hizo un drama tan grande, hablando de que los fondos FEMA se habían paralizado porque el gobernador no quería genunciar. Metió hasta los programas GSTAR, que no tienen que ver nada, que no se han paralizado ningún fondo GSTAR. Y los fondos FEMA se han paralizado por el procedimiento que ha establecido FEMA, que es una agencia federal, no bajo el dominio del gobierno. Así que yo le pido a todos los líderes, es momento que el país reflexione. El que quiera protestar, que proteste. El que quiera expresarse, que se exprese. Pero tenemos que nosotros apegarnos a lo que dice nuestra Constitución para vivir en armonía y poder buscar una solución a todas las situaciones que vivimos todos los días en el país. Bueno, fueron las expresiones del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, quien acaba de llegar a la reunión con el gobernador. Antes de continuar con el análisis, Jey, tenemos un comunicado de Norma Burgos, quien ante el retiro de Ricardo Rosselló a la presidencia del PNP, ella pone a disposición el cargo que ocupa como comisionada electoral para que sea el nuevo presidente quien tome esta posición. Y me llama la atención porque Norma Burgos fue precisamente la que puso una pancarta en la Comisión Estatal de Elecciones frente a su oficina en apoyo a Ricardo Rosselló. Obviamente hay que recordar que, y esto, ¿verdad? Sé que la gente que nos sigue todos los días, que es rayos el comisionado electoral, es el que está del PNP. Vamos para allá. Sí, está Kikito Meléndez hablando. Vamos con Kikito Meléndez. El político, lo estamos trabajando, ya básicamente está resuelto. Falta el problema de gobierno. El problema político, ahora estamos hablando del partido. El problema de gobierno, pues entonces ya el presidente de la Cámara inició un proceso a través de unos abogados que él ejecutó, ¿verdad? Y estarán entonces los próximos días rindiendo un informe. Si ese informe recomienda que inició un proceso de separación del cargo del gobernador, yo creo que en esta etapa, porque mira, el presidente ha dicho que va a iniciar 50 personas algunas de ese proceso. Y eso es otro proceso separado del que ocurre el día de hoy. Y será largo. Pero es un proceso ciertamente que no está, ¿verdad? Claro de cuán largo o cuán corto puede ser. De perrea, vista... Ciertamente hay... Norma Burgos acaba de renunciar. ¿Se sigue derrumbando el partido? Bueno, es que es normal. Son nombramientos de confianza del presidente del partido. Presumo también, que lo escuché también en un parte de prensa, que John Rivera también estaba separándose de su cargo como presidente del partido. Pero es parte del proceso para darle espacio al nuevo presidente que se escoja a que entonces designe su equipo de trabajo, ¿verdad? Yo creo que eso es parte de... ¿No dirían en la calle que cuando el barco coge agua, las ratas salen corriendo? Bueno, no, no, lo que pasa... Yo no vería esa forma porque yo creo que son funcionarios de confianza y como funcionarios de confianza, créeme, están poniendo su disposición del partido, sus posiciones. Yo creo que es lo responsable en esta etapa. Y se les agradece. ¿Ustedes no creen que cometió la línea? Yo creo que en el chat podría haber conducta, pero yo iba a ir para nadar, y yo iba a estar en el chat. Ahí es el gobernador. Ahí es el gobernador. Ahí es el gobernador. En este momento acaban de llegar los meses. Hay vehículos oficiales. Podría estar llegando el gobernador Ricardo Rosselló. Estamos pendientes. No tenemos mucha visibilidad, pero entendemos que se puede tratar del vehículo del gobernador aquí llegando a la reunión que convocó con los funcionarios electos del partido Nuevo Progresista. Estoy tratando de movilizarme a un área donde haya mejor visibilidad, pero se han estacionado detrás de una pared que está entrando por la parte posterior de este edificio que ubica en el municipio de Guaynao. La guagua está retrocediendo, pero entendemos que ya él se tiene que haber bajado del vehículo y entrado por la parte posterior del centro que ubica en el municipio de Guaynao. Poco a poco han ido llegando alcaldes de diferentes municipios. Están a la expectativa de que puedan ser los temas que se toquen durante esta reunión convocada de último minuto que estaba pautada para las seis de la tarde. Sin embargo, ya son las seis y treinta y dos y todavía no ha dado comienzo la misma. Hay manifestantes en la parte delantera de esta facilidad municipal. Se oyen con cacerolas y cucharas pidiendo a la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Hay algunos veinte o treinta personas que aprovecharon y llegaron hasta aquí una vez se dio a conocer la ubicación de esta reunión que se supone que es de comienzo en algunos minutos. Hay mucha vigilancia policiaca. Están en el área delantera, se encuentran en los lados del edificio y en la entrada se ha hecho mucha vigilancia en el portón de entrada. Solamente dejan entrar vehículos de prensa y aquí en la entrada, como pueden observar, también hay oficiales de la policía municipal de Guaynabo. Siguen llegando vehículos. Se entiende que van a ver. Se entiende que van a llegar pocos. Continuamos con ustedes en los estudios. Nosotros estaremos pendientes de todo lo que ocurra aquí en esta reunión. Una vez culmine, intentaremos tomar alguna reacción de las personas que participen de la misma. Le informo Wileny Sepúlveda. Gracias, Wileny. Y vamos a seguir interrumpiendo mientras sea necesario. Jay, antes de continuar contigo, quiero destacar que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, ya reaccionó a través de las redes sociales. Vamos a citarlo diciendo que la renuncia del doctor Ricardo Rosselló a la presidencia del partido y el anuncio de que no aspira a la reelección en el 2020 pone fin a una parte de las controversias y al trauma que sacudió a nuestro pueblo. Aún quedan asuntos pendientes que también se atenderán. Corresponde ahora de nuestro liderato, disciplina, compromiso y acciones claras que reafirmen los postulados bajo los cuales Luis Aferré fundó junto a un grupo de hermanos puertorriqueños nuestro glorioso partido Nuevo Progresista. Recalca que hay que renovar la confianza, afianzar su empeño y el ejemplo con las acciones y demostrar ese compromiso. Jay. Bueno, mira, yo estoy aquí dialogando y por si acaso notan que tengo dos celulares y mi computadora y mi internet porque estoy dialogando con diferentes fuentes de todo lo que está pasando. Básicamente, mira, yo creo que aquí hay que establecer varias cosas. Lo primero, aquí el gobernador, si él dice que va a hacer su trabajo, el trabajo del gobernador es nombrar un secretario de Estado. Y yo repito esto porque esto es el destran que el gobernador no está haciendo su trabajo nada porque si el gobernador estuviera haciendo su trabajo, hubiera dicho hoy al mensaje al país y he nombrado al secretario de Estado a X. Ahora, o a Y, no ha nombrado a nadie. Por tanto, no hay quien le suceda. Constitucionalmente, no hay una persona y la legislación que queda, queda de Wanda Vásquez, lo cual tranque el juego porque Tomás Rivera Chatz no va a permitir que sea Wanda Vásquez la gobernadora. Y además que, no, yo tampoco lo culpo si ya está totalmente implicada en todo esto. De hecho, y seguimos ahí, lo próximo sería el secretario de Hacienda, que no tiene ni la edad constitucional, que tiene 32 años y tiene que tener 35. Así que estamos hablando del gobernador, así que tendría entonces que ser el secretario de Educación, que es el próximo que le correspondería la posición y entonces quedaría él como gobernador de Puerto Rico. Aquí, evidentemente, tiene que haber un destranque y el gobernador no lo está provocando y Rivera Chatz no lo está forzando. Aquí hay, en mi opinión, que empezar un proceso de residenciamiento y en la Cámara de Representantes tienen los votos, los tienen en la Cámara. En la Cámara hacen falta dos terceras partes de la cantidad de los legisladores, es decir, 34 legisladores. Los tienen, esos legisladores están, están con la minoría y los PNP ya los tienen y ese conteo ya se hizo y hay disponibilidad de ir en ese proceso. Para eso tienen que autoconvocarse y comenzar los procesos de residenciamiento. El problema es que el gobernador, y este es el temor de algunos alcaldes que no han querido presionarlo en esa dirección. Usted escuchó al alcalde San Sebastián, Javier Jiménez, que es un CPA y era un tipo que era asesor de muchos, fue presidente del crimen, un tipo que es respetado dentro de las estructuras del partido. Él pudiera ser un secretario de Estado, nombrable, y no sé si notaron que no habló en contra del gobernador, no presionó al gobernador. ¿Por qué? Porque quien nombra al secretario de Estado es el gobernador. Así que le corresponde al gobernador decidir quién va a ser su sucesor en caso de que él renuncie, que hasta ahora obviamente lo que hizo fue sacar a Luis Gerardo Rivera Marín para poner a Wanda Baje como la ficha del tranque aquí. Y esa es la realidad del proceso político que está ocurriendo. Yo no creo que haya otra alternativa que no sea estrictamente una de dos o el gobernador ser residenciado desde ya por la Cámara de Representantes empezando ya, uno o dos, a hacer una enmienda yendo por encima del veto del gobernador obviamente, cuando se comience la Asamblea Legislativa, que sería el 21 o 22 de agosto y entonces ir por encima del veto del gobernador, si lo vetara, ¿verdad? La Ley 7 del 1954, si no me equivoco, que es la ley que exige que después del secretario de Estado vaya al secretario de Justicia. Eso es todo. Y entonces que le corresponda a la Asamblea Legislativa escoger quién sería el sustituto del gobernador. Jay, puede haber un poco de confusión y me gustaría que lo explicaras porque estamos hablando de que cuenta con los votos en la Cámara de Representantes pero no en el Senado. Hasta ahora no sabemos del Senado. Independientemente de que no cuente con el Senado, la Cámara puede llevar a cabo este proceso solo y no importa que el Senado en el Senado no lo tenga. La Cámara de Representantes nombra una comisión especial para residenciar al gobernador. Se radican los cargos. En la erradicación de esos cargos, usted va y los legisladores van a ir a votar. Hacen falta 34 legisladores en total. Ya tienen los votos porque los PNP, junto con los populares, Independentista y Manuel Natal, o sea, con Márquez del PIB, Manuel Natal de Victoria Ciudadana, los 17 populares y el grupo de PNP que está dispuesto a hacer esto, ya tienen los votos. En la Cámara están. El Senado no lo sabemos porque todavía no se ha hecho un conteo, porque hay un miedo. Vamos por encima y sacamos entonces al gobernador. ¿Por qué da Wanda Vásquez de gobernadora? Tomás Rivera Chatz no quiere eso. Así que aquí hay un proceso real, real de tranques. Aquí estamos jugando domino y hay dos personas jugando a quién va a ser el que más juega domino, al que más tranque el juego. Tomás Rivera Chatz y Ricardo Rosselló. Los dos están trancando el juego ahora mismo y ahora mismo no hay nadie que veamos en el panorama que pueda hacer la ficha de tranque, porque todo el mundo habla de quién es McClintock. Johnny Mendes puede hacer una ficha de tranque, que puede ser secretario de Estado y convertirse en gobernador. Pero Johnny Mendes ha dicho y esto me lo han comentado diversas personas muy cercanas, que Johnny Mendes está dispuesto a cogerlo si el gobernador renuncia de inmediato. O sea, te nombro secretario de Estado por esto y por esta me renuncio. Entonces, es que ese es el punto, aquí el juego está trancado. Y esto se hizo con mucha astucia política del gobernador para que no pudieran presionarlo a sacarlo porque Tomás Rivera Chatz no va a ir con los 23 votos necesarios en el Senado para remover al gobernador si la que queda entonces es Wanda Vázquez de gobernadora. Jay, mientras el gobernador sigue maquinando toda esa estructura, porque todo esto está maquinado, no hay un paso que no sea todo pensado, el pueblo sigue protestando en las calles. Vamos a pasar, de hecho, con Efren Arroyo, quien se encuentra todavía en el viejo San Juan, con información sobre cuál es el ambiente que hay, porque esto yo creo que ha avivado más todavía al pueblo de Puerto Rico. Adelante, Efren. Bueno, continuamos aquí en la entrada principal de la Mación Ejecutiva. Aquí diversos grupos que comenzaron con la marcha del grupo LGBTT desde el Capitolio hasta aquí, pero ya a esta hora han hablado de diferentes personas, manifestantes de diferentes renglones, también de teatro y agrícolas. En estos momentos están ofreciendo su... Puede ser lo que está ocurriendo en el país en estos momentos. Usted como ciudadana viene aquí a exigir esa renuncia por cierta indignación. Háblenos de lo que piensa en términos de que renunció ya Norma Burgos y de que en la presidencia del partido ya Ricky no estará presidiendo, así como también no correrá para las próximas elecciones. Y se va a acabar pronto. Y quiero que la nena exprese su sentir. Una niña de 13 años. Yo tengo 13 años y exijo la renuncia por el bienestar de la isla y el abuso ya basta. Y que no busque más nada que quitarle porque ya no tenemos nada, no hay futuro en Puerto Rico. Y quiero que sepa Ricardo Rosselló que mi mamá no es ninguna puta y tú respetas a las mujeres. Escucharon ustedes las expresiones de una niña de 13 años. Con nosotros se encuentra la organizadora de esta manifestación. Quiero preguntarte en términos de unos manifestantes religiosos pentecostales que vinieron hasta acá, hablaron, pero cuando hicieron consignas en contra del gobernador como que se molestaron y se fueron. ¿Cuál es la situación? Que veo que como que hay una competencia de bocinas también. Yo creo que lo importante es recordar que no estamos aquí es que la gente ha estado frente a Fortaleza reclamándole al gobernador la renuncia desde el miércoles pasado sin parar. Aquí han habido convocatorias y han habido días que no han habido convocatorias también. Aquí ha estado la gente consignando. No podemos enfocarnos en competencias que hayan porque lo que está caro es la consigna del país. Y los que estamos aquí sabemos que no es nada más que lo reza yo, que queremos que se vayan todos, que es la Junta de Contraficar que está por encima, que son los rojos, son los azules, que son todos los que están en el país. Dijiste en un momento dado que se tiene que ir todo en tu mensaje. El que Norma Burgos renuncie, el que otros miembros del gabinete también lo hagan, lo satisface como grupo. Pues yo creo que lo importante que recordamos es que el gobernador continúa pensando que él puede vaciar su casa y hacernos olvidar que él ha sido el líder de ese gobierno y hacernos pensar que él puede quedarse sentado ahí y manipularnos. El pueblo está claro que no importa lo que él haga, él tiene que irse de ese asiento y darle paso al pueblo que le dice que no lo quiere más ahí. Así que no es suficiente que se vaya su gobierno, que se vayan sus amigos, que tiene que ir él y tenemos que seguir en la calle hasta que se vayan todos los demás que también se quedan en silencio ante esto pasando. ¿Cómo apuestas a que los partidos tradicionales políticos no van a ganar las próximas elecciones? Yo pienso que el país se va dando más y más cuenta que los partidos tradicionales lo que han hecho en este país es destrozar nuestras vidas. Yo creo que esa es la invitación y el llamado al país a cuestionarse si realmente hay alguien en esos partidos que realmente le importa al país y le interesa sus intereses. Así que yo creo que esa es la oportunidad que tenemos de mostrarle al gobierno y al mundo entero. Ok, en términos de lo que tiene que ver el estatus político, ustedes, el reclamo es simplemente por el respeto, la dignidad de los seres humanos y por la renuncia. Ustedes no están pidiendo aquí ni la independencia ni están en otro tipo de manifestaciones. Bueno, el grupo jornal que acabaron las promesas surge precisamente ante la creación de la Junta de Control Fiscal, que es un ente colonial que tiene poder completo por la economía del país. Y es importante recordar que aunque no estamos enfocados en Nicolás, esa Junta sigue actuando, sigue haciendo planes para cerrar escuelas, para cortarle el presupuesto, para pegar una deuda. Pero la gente está en la calle y siente ese dolor y es el próximo paso después de Ricky y es los demás políticos, la Junta y la Colonia. Bueno, ustedes escuchan lo expulsivo de los manifestantes en términos de que no acaba aquí el trabajo de ellos por todo lo que se ha deslumbrado en la prensa en cuanto al manejo de fondos públicos y también los señalamientos que se hacen a los diversos organismos y jefes de agencias que tuvieron en su cargo el dinero de niños en Puerto Rico. Nosotros en estos momentos estamos tratando de conseguir algunos de los manifestantes que tenían algunos de los mensajes para nosotros, pero vamos a pasar ahora a los estudios con los compañeros. Gracias Efraín y antes de seguir con el análisis vamos a pausar pero no se retire porque seguimos con esta cobertura especial luego de que el gobernador indicara que no va a ir a la reelección. Antes de la pausa bien breve. Gente del PM me escribe me aterra más que quede Wanda Vásquez de gobernadora que que Ricky siga. Mucho decir. Gente del PNP eso es big time. Quizás eso es el tranque en el Senado. Bueno, hablamos de eso. Vamos a pausar.